A media sesión seguimos teniendo al IBEX 35 cotizando tranquilamente por encima de la resistencia de los 9.556 puntos. Está en niveles de 9.600 puntos y todo parece indicar que va a acabar la sesión por encima de este nivel de referencia importante y que podría irse a corto plazo a por los máximos anuales que tiene en los 10.064 puntos. Vamos a aprovechar este comentario para ver cuáles han sido las 10 compañías de nuestro mercado que más han subido en este año 2013. Son las siguientes. Dentro de este grupo de compañías tenemos que decir que hay empresas grandes pero también hay empresas de pequeña capitalización conocidas coloquialmente como chicharros. Estas son las empresas mejores dentro del mercado español en 2013. Cegamesa ha subido un 316%, Atresmedia un 194%, Ecentis ha subido un 172% este año, Cuavit un 167%, Clínica Baviera un 143%, Montebalito un 137%, Natra que se ha revalorizado un 133%, Sacir un 132%, Bank Inter un 123% y por último Urbas un 123%. Dentro de este grupo hay valores como Clínica Baviera o Montebalito que como les decimos son chicharros, son valores muy poco líquidos y nuestros analistas no lo recomiendan. Pero hay un título que dicen que es ahora mismo el que mejor aspecto técnico presenta Bank Inter que se podría ir en breve hacia niveles de 5,30, 5,35 máximos de junio de 2009.